La primera pregunta de Daniele Ha jugado ayer 60 minutos a un ritmo muy alto Hoy lo he visto, se encontraba bien Pero intentamos controlar las cargas de minutos a los que van a jugar No va a poder estar en las tres primeras jornadas de Europa League Estos dos primeros partidos con el esloban Considero que quiero ver otras cosas A Daniele lo conozco perfectamente Hará otro trabajo físico interesante El míster es el que decide Yo siempre tengo la posibilidad de escoger quién va, quién no va Y en qué condiciones Y con Daniele en ese sentido lo habíamos hablado El mercado está como está Es difícil para todos los clubes firmar jugadores Sé que el club está trabajando en reforzar y en lo que estamos buscando Y bueno, es un momento de espera No hay novedades por ahora Allora, riguardo a Daniele De Rossi Mi sentite Ieri ha giocato un'ora con la nazionale Ha giocato a un ritmo molto alto E in questo momento sta facendo un lavoro diverso Mi interessa che faccia un lavoro diverso Anche perché probabilmente non ci sarà con le due sfide di Europa League Per quanto riguarda il mercato Il club sta sicuramente lavorando sempre per rafforzare l'organico Pero en este momento Più que altro un periodo de atesa No hay una vida No lo sé Esto ya no depende de mí Me gustaría poder adquirir esos jugadores que estamos buscando lo antes posible No sé si llegarán antes del partido de Europa League o si llegarán después Importante que lleguen Pero siempre estamos buscando de qué manera podemos reforzar la plantilla Siamo sempre cercando di rinforzare la rosa E cerchiamo di raggiungere quei giocatori che stiamo cercando Non so se arriveranno durante questo periodo delle prime partire dell'Europa League Ma stiamo lavorando sempre in quella direzione Io no veo ningún problema con Marco Borrello Sta entrenando a un nivel muy alto Y es un jugador como el que cuento 100% Conto su Borrello al 100% Si está entrenando ad alti niveles Quindi non vedo perché dovrei dubitarlo Prendiamo tutti i due Si no c'è un problema per nessuno Stato una partita micévoli Però Me ha gustado molto Sobre todo Italia nella prima parte Ha estado a un nivel altissimo Tenendo muchas situazioni de peligro Facendole daño a España Presionando molto bene Jogando il balone con molto criterio Me ha gustado molto També è certo che non è la España real Muchos jugadores lesionados Muchos jugadores in una situazione E ora a España se enfrenta a una situazione Que nunca antes había enfrentato Nunca antes había ganato un europeo e un mundial Ahora es la squadra a vencer por todos A ganar Esto antes lo había pasado a Italia O a Francia O a Alemania A España nunca le había pasado esto Con lo cual No veremos el nivel real De ninguna selección en un partido amistoso Lo veremos en los partidos oficiales Y lo veremos sobre todo Cuando llegue el europeo este verano Allí se verá Si Italia está cerca Lejos O por encima de España Pero antes no Ieri ho visto una buena Italia Soprattutto nel primo tempo Ha giocato bene Ha messo pressione Ha fatto girare bene palla Poi la Spagna Non era una Spagna vera e propria Molti infortunati Molti assenti E poi in Spagna Stiamo affrontando un periodo Che non abbiamo mai passato prima Siamo i campioni d'Europa Campioni del mondo Abbiamo la pressione Siamo la squadra che deve vincere È successo a Francia La Francia en passato È successo anche a noi italiani Quando abbiamo vinto i mondiali Sicuramente con una mica Non si misura Il valore di una squadra Si vedrà poi con gli europei Veramente quello che farà l'Italia E quello che farà la Spagna La misma contestazione Que para Marco Borriello Está entrenandosi muy bien Cuento con él al 100% No hay diferencias Entre un otro jugador Y luego Qual va a ser la solución Que busquemos Mañana jugamos en Valencia Veremos un poco Cómo sale el partido Qué cosas buscamos Qué cosas podemos mejorar Y después Contra el Slovan Que non è un partido amiqueboli Que è un partido Ya real Será il momento De escoger Cando Llegge ese momento Lo veréis Pero Realmente non lo sé Tengo una idea De lo que quiero hacer Clara Pero puedo cambiar È una manera Que tengo De trabajar En la que Ningun jugador Tiene il posto asegurato Y en función De lo che io veo En los entrenamientos Puedo cambiar Esa idea Preestablecida De antemano Por otro jugador Per quanto riguarda Pisarro vale lo stesso Discorso di Borriello Si sta allenando Lo sta facendo bene Conto su di lui Al 100% Assolutamente Per quanto riguarda Invece la soluzione Davanti alla difesa Dobbiamo vedere un po' Come va Valencia Come si mette la partita Quello che riusciamo a provare Io non stabilisco niente Con il lavoro Il lavoro di tutti i toti Contento di tutti Ovviamente Quindi anche di tutti Stanno accettando bene Il nuovo metodo di lavoro Non mi va di parlare Del passato Quello che è successo In passato Non mi interessa Mi interessa dare valore A quello che i ragazzi Stanno facendo Lo stanno facendo bene Si stanno preparando Al meglio Per la stagione Che sta cominciando La domanda è meglio Che se la faccia A Walter Che lui lavora Per la scuola Io non parlo Nunca De jugadores A los que vas a fichar Perché è ridicolo Hablar de ellos Publicamente Sube il prezzo E suben Las difficoltà Nosotros Devemos Trabajare En el silenzio E della maniera Che lo stiamo facendo Para intentar Encontrare Los mejores jugadores A la Roma Le interessano Todos los jugadores Que sean buenos Y que puedan Mejorare Nuestra plantilla A partir de ahí Siempre hay Dos o tres opziones Por cada puesto Y esta es Un poco La funzione Che intentamos Desarrollar È ridicolo Parlar pubblicamente Dei giocatori Che stiamo cercando Che vogliamo prendere Chiaramente Ne faremo Salire il prezzo La Roma sta lavorando In silenzio Per quello che Ci serve Poi chiaramente La società Che decide Come ultima Distanza La prima cosa Che si aspetta Romani Della Regola De Mestaria En cualquier cosa Al ultimo partido Y en que cosas Debemos seguir Trabajando Estoy seguro Te diría Que el resultado No me interesa Pero Yo sé Que a los tifosis Le interesa Y le interesa A todos Pero me interesa Mucho Ver la respuesta Del equipo Y cómo nos encontramos No serán conclusiones Ni muy positivas Ni muy negativas Porque de cara Al siguiente partido No va a ser fundamental Pero bueno Es un buen punto De referencia Es un buen punto De partida Para ver Cómo estamos mejorando Italiana La mina del Inter Es el artista Pero luego quiere el respeto al Inter y al Milan, a la Roma, ¿cómo está? Ancora no he visto a la Roma en una partita oficial. No lo sé. No voy a entrar a valorar esto nunca porque cada partido es diferente. En la Supercopa de Italia la primera parte he visto al Inter mucho mejor que al Milan. En la segunda el Milan fue mucho mejor que el Inter. No voy a entrar a comparar a mi escuadra contra las demás. Cuando juguemos en la jornada creo que es la 3 contra el Inter, ¿no? ¿Sí? Veremos cómo estamos. Insomma, ha visto que el Inter jugará bien en el primer tiempo, el Milan en el segundo. La Roma todavía debe jugar una partita oficial, entonces es inútil para el momento judicarla en relación a otras escuadras que ya están jugando. Mira, no lo había pensado. Cuantos más y mejor es mejor. Y luego yo seguir el jugador y que me piensa. Dos jugadores por puesto podría ser, con algún refuerzo, teniendo en cuenta que aquí hay jugadores de la Roma que están en la primavera que son jugadores que podemos confiar en ellos. 22, más tres porteros, 25, 26, 27. Si luego viene alguno más, no será un problema. ¿Cuántos más son y cuantos más bravos son, mejor es? No lo había pensado. Dicemos que un par de jugadores por ruido podría ser la solución ideal. Y luego hay muchos chicos de la primavera que podrían llegar a la primera escuadra, digamos, haciendo un conto sobre los 26, 27 jugadores en rosa. No, para mí no. Para mí puede jugar como interno, puede jugar como regista. Creo que se puede adaptar muy bien a las dos posiciones. Me gustan mucho los jugadores que tienen esa posibilidad de ayudar al equipo en varias situaciones. Y en ningún caso un interno en nuestro sistema no ha de ser eficaz. Ha de llegar al área, ha de llegar al área como rematador, ha de llegar al área como pasador, ha de hacer un trabajo ofensivo y defensivo muy fuerte. En ningún caso pierde eficacia. Dependerá de su rendimiento. La Pizarro puede jugar por todo, es un jugador que puede dar mucho a la squadra. Puede que llegue en área para hacer el último pasaje, llegue en área para tirar, sea útil al juego ofensivo de la squadra. Puede jugar y ser eficaz por todo. Entonces, ¿no es un jugador que pertiene demasiado? Si ve esa Iniesta que tiene demasiado el balón, pero la pasa en el momento justo. No veo a Pizarro en una situación o con ese defecto. Le veo a un jugador que no pierde nunca el balón, un jugador que sabe ver bien el pase adecuado, el jugador libre. Pero veo un jugador muy interesante, por eso está con nosotros. Es importante que haya la visión del juego, que sepa cuando pasará el balón. No me interesa si el jugador la tenga mucho la palla o no la tiene por nada. Lo importante es tener el pasaje pronto al momento justo y para el jugador justo y libre. No, porque ¿para qué voy a estar preocupado si no puede estar? No estoy cero preocupado. Me interesa que juegue muy bien con su selección, que se sienta importante, que olvide un poco su año con River y que esté al máximo nivel. Así tendremos la oportunidad de disfrutarlo cuando vuelva y cuando esté aquí. Me interesa que continúe a jugar, que continúe a jugar bien y que dimentiqui también la stagión un poco desafortunada con el River. Entonces, es bueno que juegues, es bueno que juegues bien, y aquí sí fiducia, y luego sabremos traerlo el mejor posible una vez que llega aquí a Roma. Pues las cosas están muy bien. Hemos transmitido al club nuestra idea de cómo creo que debe estar el campo o cómo creemos que debe estar y estamos iniciando ya las obras de mejora del campo B, ¿no? Mientras tanto entrenamos en el C y el club está haciendo un esfuerzo para que el jugador esté en las mejores condiciones y es importante para el modelo de juego y de lo que nosotros queremos promover, es importante que el campo esté en las mejores condiciones, no solo este, sino el Olimpico. Y esto es lo que buscamos. Las cosas están bien. Hemos transmitido la nuestra idea de cómo volvemos el campo a la sociedad. La sociedad está trabajando, estamos sistemando el campo B. Por el momento estamos entrenando en el campo C. Es importante para el nivel de juego que queremos transmitir. No solo aquí en entrenamiento, sino también en el terreno del Olimpico. La sociedad se está muoviendo en el mejor modo para contentarse.